Muy buenos días, reciban todas y todos los que en este momento no se están sintonizando. Este es Café Común. Yo soy la profesora Yadira Pino y este es un programa en el que intentamos compartir el conocimiento sobre temas públicos más urgentes para el desarrollo de la participación ciudadana. En esta ocasión vamos a conversar acerca de las condiciones laborales de la profesión de la enfermería y específicamente la problemática en la pandemia. Para analizar más profundamente este tema nos acompaña Miss Ana Reyes de Serrano. Ella es la presidenta de la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá. Buenos días, Miss Ana. Bienvenida y un saludo para los que nos escuchan. Claro que sí. Buenos días. Gracias por el espacio porque agradecemos todo el espacio que sirva para clarificar a esta población y a nuestros colegas. Bueno, gracias a usted por haber aceptado la invitación a Café Común, un programa que reiteramos nos interesa la participación ciudadana y que la población entienda los diferentes problemas que son comunes para todos nosotros. Miss Ana, estamos en el año 96 de la Asociación Nacional de las Enfermeras de Panamá. Es decir, casi un centenario, ¿no? Faltan cuatro años para cumplir los 100 años de esta asociación que surge en la década del 20, ¿verdad? En la década del 20. Los mayores logros de esta asociación antes de entrar a la problemática que es el incumplimiento de una serie de acuerdos para con esta profesión y en medio de la pandemia. Sí, claro. Tal como lo menciona, cumplimos 96 años de la creación del gremio como tal que ha tenido a lo largo de casi un centenario y en medio de casi un centenario y en medio de casi un centenario. Y surge de un grupo de mentoras visionarias que vieron, que entendieron más bien lo que significa estar organizadas, porque esto nace igual en esos tiempos por la necesidad de mejorar las condiciones laborales, la parte salarial que no estaba regulada, ganaban salarios diferentes dependiendo de qué institución o de la buena voluntad de alguna administración en su momento. Así que la asociación a estos largos, de estos 96 años, ha logrado poder establecer una ley que llamamos nuestra Ley 1, que nace en 1954, pero que establece la estabilidad laboral para las enfermeras, establece un escalafón para poder resolver el tema salarial, además de establecer parte de la organización de cómo se daría el servicio, la atención de tal, del personal de enfermería que involucra enfermeras y en ese entonces se les llamaba asistente o no de enfermería, hoy en día se les denomina técnicos de enfermería, ellos también están involucrados en el sistema de enfermería como tal, que es parte de la ley, pero en el gremio, obvio, tenemos gremios separados cada uno, pero sí a lo largo hemos logrado avances que no nos ha sido fácil, nadie nos lo ha regalado, lo hemos tenido que luchar, lo hemos tenido que defender y hoy en día seguimos en el proceso de defender nuestras conquistas, porque esto no se puede perder. Entonces es un mensaje para las nuevas generaciones que conozcan el legado y que lo defiendan, porque de lo contrario pues es una pérdida que no nos podemos dar el lujo y como trabajadoras y trabajadores que somos todos, tenemos derechos y esos derechos pues es lo que estamos defendiendo. Correcto, gracias Ana por retratarnos en el tiempo esos logros que es muy importante, todas las profesiones han tenido que luchar a través de la historia para poder ir creando esas condiciones laborales que sean más justas para poder que como trabajadores podamos llevar a cabo nuestro trabajo, pero en condiciones que sean pues humanas, que sean dignas y que además de eso se reconozca realmente el trabajo que se realiza. Sabemos que en el área de salud estas profesiones son sumamente delicadas, implican un doble esfuerzo como persona, porque pues hay una familia y los turnos y toda esta situación pues hace mucho más difícil llevar a cabo esta profesión que es muy importante. En medio de la pandemia ha habido una serie de situaciones, le estuvimos viendo a usted como presidenta de la asociación pues haciendo pública toda una serie de limitaciones acerca de esas condiciones que debieron ajustarse en medio de la pandemia, siendo ustedes uno de los profesionales que ha estado ahí, como lo dicen las autoridades, en la primera línea de la pandemia. Un poco para recordarnos esto, esta situación y si esto fue solventado o si de alguna manera esta situación se pudo recuperar o se pudo ajustar. Bueno, mira, sí, bien dijiste. Lo que pasa es que también tenemos que explicarle a la población que antes de que entrara pandemia, ya nosotros veníamos de años, de décadas, diciendo, de déficit de recursos humanos. Un déficit muy importante porque ahorita somos, ¿qué? 5 millones, más o menos, de habitantes en todo el país y hay áreas que requieren mayor cuidado que otras. Todas requieren cuidado, pero dependiendo de las necesidades del tema de salud, en algunas áreas saludiza, tenemos un área comarcal con más de un cuarto de millón de habitantes aproximadamente y allí para ese cuidado no llegamos ni a 60 enfermeras y viendo la condición geográfica y todo lo que hay que hacer porque la salud es un derecho y no importa dónde esté la persona, tiene ese derecho y que esa salud, esa atención que recibe debe ser de calidad y debe dar respuesta. Entonces, en pandemia, iniciamos una pandemia con este déficit muy significativo. Estamos hablando que aproximadamente hablábamos en ese entonces que se necesitaban como 800 enfermeras más para el sistema. Y eso que solamente en ese momento veíamos como para atender el tema de la red primaria, el tema de promocionar salud y prevenir enfermedades y también a nivel hospitalario. Pero nuestro sistema de salud está centrado en la enfermedad, es patocéntrico. Entonces, eso hay que cambiarlo porque sí queremos que la gente preserve su salud. Entonces, hay un gran déficit en esta, ¿a qué llamamos red primaria? Centro de salud, policlínica, donde la persona debiese acudir a hacerse sus controles de salud, si tiene enfermedades crónicas, mantener sus controles para que no se complique, los niños, crecimiento y desarrollo para que crezcan sanos, a eso más o menos nos referimos. Bien, entró pandemia, ya sabemos todo lo que se dio, los casos en la forma tan rápida que se fueron contagiando y esto obligó a las autoridades a contratar de forma masiva a personal, a recursos humanos, no solamente enfermeras, pero nosotros que somos las que estamos allí directamente, 24 horas en la atención directa, obvio que necesitaba mucho más. Entonces, a lo largo de pandemia se contrataron, según información de las propias autoridades, un alrededor de 1.333, 36 enfermeras. Wow, un proceso de contratación nunca jamás visto en nuestro país, pero pandemia obligó. Bien, nuestra ley, uno de los logros de nuestra ley que te hablo, de 1954, mandata que la contratación de las enfermeras debe ser permanente, no debemos entrar con contratos eventuales ni nada, permanente, eso es un logro que defendemos, bien, pero dado la condición sanitaria urgente y no podíamos ser extremistas, pues digamos que, no es que lo permitiéramos, porque siempre se lo recordamos, pero entendimos que en el momento no se podía dar, porque se necesitaba que entraran. Bien, entraron con contratos eventuales, no permanentes, pero de un principio dijimos, ok, pero una vez controlada o más o menos yendo el control, tienen que buscar las partidas para pasarla a esa contratación permanente, como dice nuestra ley, porque una persona eventual no es sujeto de crédito, no es sujeto, no puede sacarle una casa, no puede sacar un carro, no es sujeto, y hay una inestabilidad. Y efectivamente, desde marzo más o menos, febrero, que empezaron esas contrataciones, llegamos a un mes de agosto 2020, donde los compañeros vieron una acumulación de siete, más o menos, algunos más, otros menos, de siete quincenas sin cobrar, imagínate, pero era más fuerte la convicción del cuidar a la población, y los enfermeros seguían ahí. No sé cómo hicieron muchos, pidieron prestado, la familia apoyó, o lo que fue, pero siguieron allí. Entonces, y eso le fuimos reclamando que cuando el pago no podía ser. Y no solamente el pago de salario, sino también porque se escuchará que mil y tanto enfermeras es mucho, pero realmente no nos acercamos a la cantidad que se necesita para tener una atención óptima. Entonces, se programaron turnos extras, además de regular, turnos extras. Pero estos turnos extras no entraron en la planilla de pago, ¿sí? No entraron. Y los compañeros, además de su turno regular, fueron acumulando y siguen acumulando estos turnos extras, que no han sido pagados, ¿no? Ni muy cerca. Bien, llegamos a agosto, fuimos atendidas por el señor vicepresidente de la República, coincidimos en un acto, y él, tengo que reconocer que una vez en un acto que coincidimos casualmente de la iglesia, donde fuimos invitados, ¿no? Por el señor monseñor, aprovechamos. Y también le dimos al monseñor, está aquí, dice, hable con él, aproveche la oportunidad tan lindo el monseñor. Bien, así mismo nos acercamos, y tengo que reconocer que el vicepresidente de una vez dijo, ¿cómo no, mi? Le voy a dar ese espacio para escuchar la realidad. Nos dio la reunión, nos dio la cita, fuimos allá a la presidencia, él nos atendió con todo el equipo de salud, y le expresamos la situación que teníamos, lo del pago, y él dijo lo de los acuerdos incumplidos desde hace años, y él dijo que este gobierno cumple los acuerdos, que no tuviéramos duda que este gobierno iba a cumplir los acuerdos como tal. Bueno, salimos muy positivas, muy todo lo demás. Pero parece ser, pues que, no sé, no quiero tal vez decir cosas que no, bueno, salimos con acuerdos de allí, acuerdos no escritos, porque le pedimos una minuta, por lo menos para quedar, y él dice que confiáramos en su palabra, que no nos dio copia de acta de esa reunión, pero bueno, ¿qué más podíamos hacer que confiar? Ok, lamentablemente, las fechas que nos dio el señor vicepresidente para el pago no se cumplieron. Seguía, y obvio, no nos quedó de otra que hacer las manifestaciones de fuerza, en ese entonces fueron los piqueteos en toda la institución, bien, hasta que logramos, y en septiembre iniciaron los pagos de las quincenas. Un gran alivio, pero eso llevó a un proceso, porque no se pagó todo de una vez, hubo algunos que le pagaron una parte, pero en el transcurso de la siguiente quincena fueron más o menos nivelándose, pero no se pagaron los turnos extras. Quedó pendiente. Cuando en reuniones posteriores con el señor ministro, que también tenemos que reconocer, que siempre ha mantenido una disposición al diálogo. Siempre, perdón, nos ha atendido, pero necesitamos esa respuesta. Bien, ellos nos explicaron que por la situación económica, los gastos y todo lo demás, pues estas partidas no se tenían, y ellos hicieron una prioridad de pagar las quincenas y dejar pendientes los turnos extras. Bien, no lo aceptamos, pero pudimos entender la situación que estaba. Pero pusimos, bueno, tiene que haber fecha para cumplir, porque con ellos se fueron acumulando, porque se hicieron por parte de la administración, de los servicios de enfermería, hicieron ajustes, se suspendieron vacaciones, hubo cambios de etapa, que es lo regular, después de ciertos años hay cambias de etapa y eso aumenta tu salario, hubo cambios de etapa, se suspendió todo eso. Ok, avanzamos, pensamos que, bueno, en el transcurso se iba a solucionar. Entonces, llegamos a mayo y advertimos, volvimos y nos reunimos y advertimos que las partidas, cuando, que había todo ese atraso, no, no, que vamos a que en junio, y lo que más nos preocupaba era la continuidad de los compañeros que estaban por contrato. Entonces, que esa continuidad no se podía perder, ellos nos afirmaron que no, que ninguno iba a salir del sistema, pero hay trámites que hay que respetar. Bueno, lo que advertimos se cumplió. Llegó a junio y en esa primera quincena de junio hubo atrasos de pago de quincena, nuevamente, pero esta vez fueron menos y en lo siguiente de junio a julio, pues pudieron más o menos regularse, pero seguíamos pendientes, de acuerdo a este 2016, que desde el 2019 que ellos entraron al gobierno, nosotros fuimos tocando puertas, ¿sí? Y esperando. Bueno, que ahora estamos en la crisis, esperamos. Bien. Seguimos con la situación, también advertimos las condiciones laborales en que trabajaban las compañeras, turnos extenuantes de 16 horas, 12, 16 horas continuas, donde como las instalaciones no estaban habilitadas para este volumen, habían áreas nuevas que se abrieron, que no tenían condiciones mínimas para tanto atención del paciente como la propia atención de los compañeros, como duchas fundamentales para poder hacer su proceso de aseo, duchas y áreas donde comer con seguridad. Todo eso lo fuimos mencionando y sacamos comunicados y advertimos que hay que revisar, pero esto cayó en oídos sordos. Nos decían, no, 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 nosotros estamos hablando esto. Las autoridades de enfermería decían que no, que no era cierto, nada de lo que estábamos diciendo, pero siguieron acumulando la situación. Bien. Entonces, bueno, entramos en proceso, fuimos avanzando. Gracias a Dios se fue controlando la pandemia, ¿ok? Entramos en proceso de vacunación, ese fue otro tema. En proceso de vacunación, al inicio igual, con turnos extenuantes de dos y dieciséis horas, salían a las cuatro, tres de la mañana de su casa para estar puntuales a las siete, para regresar a veces ocho, nueve de la noche. Y los compañeros fueron quejándose que igual no tenían las condiciones a veces necesarias para cuidar la salud del personal. Muchas nos decían que se estaban enfermando, porque inclusive, por no perder esa continuidad, algunos hasta para la eliminación de sus necesidades básicas. Todo eso lo planteamos, no lo dijimos todo a la luz, sino entre las autoridades, y no encontramos las respuestas, seguían diciendo que esto era mentira, vino todo, bueno, que no había terminado, un proceso de amenaza hacia las compañeras, que si hablaban las que estaban por contrato, o sea, no, tal vez no se los decían directamente, pero se les daban a entender que se quedaran tranquilas, que eso en algún momento le iban a solucionar, pero que no hicieran tanto escándalo y esto, porque de repente los procesos podían demorarse más, y que tal vez no todos entrarían en planilla, y cosas como esas, que fueron calando, para que las personas no se atrevieran a denunciar, porque nosotros, y te acordarás por los diferentes medios, le decíamos que nos hicieran saber, que nos dieran las evidencias, porque nosotros decíamos una cosa, y las autoridades de una vez salían, que eso era mentira, inclusive, bueno, participaciones hasta de las mismas jefas nacionales de enfermería, que lo que yo decía, pues no era correcto, que ponía en peligro la salud, y bueno, muchas otras cosas, pero las evidencias se fueron dando, porque si todo estaba bien, no hubiéramos tenido el apoyo de las compañeras, que poco a poco se fueron atreviendo, a mandar esas evidencias, y bueno, para no alargarte tanto, porque llegamos a 2021, llegamos a un 2021, todavía con situaciones de atrasos de pago, no tan serias como el 2020, pero igual, todavía atrasos de pago, los turnos extras, las vacaciones, bien, poco a poco, igual seguimos con las autoridades, tratando, ya después, por parte de una, pues no nos escuchaban, por el tema de la caja del seguro social, que el señor director siempre, fue muy amable, muy que son de puertas abiertas, pero no nos daba la cita, con la formalidad que nosotros le pedíamos, para poder hablar de la situación, y a veces pues, no se daba, bien, llegó las compañeras, las bases cansadas, llamamos a una asamblea, y la asamblea habló, y dijo que no podíamos seguir más, dando la impresión que todo estaba bien, pero nada, en asamblea decidimos tomar acciones, de menos a más, empezamos de nuevo con los piqueteos, y esto, seguían las amenazas, muy directas, como tal, pero eso no nos detuvo, y al ver que no había la respuesta, sino que decían, no, que ya le iniciamos a pagar, y todo lo demás, como dando a entender, que éramos intolerantes, o que no entendíamos, la realidad económica, que tenía el país, pero nosotros, desde entonces, le decían, pues entonces, salud, es prioridad, o no es prioridad, como es que, hay partidas, para otros sectores, que, pudiese ser importante, pero no más que salud, entonces, veíamos a un, ministro de salud, corriendo hacia la, asamblea de diputados, para pedir, partidas extraordinarias, para poder terminar, de pagar la planilla, y no solamente de nosotras, y así lo vimos, en varios momentos, y nosotros le decíamos, ministro, díganos a dónde, tenemos que ir, porque hay decisiones, que no son suyas, pero obvio, que ellos, su fidelidad, con su autoridad, que fue el que los puso, en ese puesto, me imagino, trataban de hacer, lo mejor posible, podemos entender, llegamos, a hacer hasta un paro, imagínate, un paro de labores, que, wow, muy criticado, por las autoridades, de enfermería, obvio, y las autoridades, de salud, pero, estas son las cosas, que un gobierno, no entiende, y que obliga, a, a, a las bases, a hacer cosas, que no quieren, pero, ante un cierre, de, de ver, cómo se solucionan, pues, quedan las medidas, de fuerza, y, solamente así, los gobiernos responden, entonces, esta es un reforzamiento, de comportamiento, porque, ellos están reforzando, en las organizaciones, que intentan, pacíficamente, con el diálogo, resolver, ellos les refuerzan, y es como les dijeran, bueno, si tú no me haces una marcha, o no me haces esto, yo no te pongo atención, vamos a medir fuerza, eso no debe ser, pero bien, llegamos a hacer un paro, pero el paro, el paro, para nosotras, y muchas decían, pero paro, pero si nuestros paros, son de mentira, y digo de mentira, porque en los paros, tenemos que, eh, como garantizar, la atención, no puede suspenderse, y nosotros ponemos, bueno, las áreas de mayor cuidado, y en pandemia, casi todos, eran de cuidado, entonces, eran pocas las áreas, que realmente, pudieran parar, decir, y eran tal vez, las áreas de, atención ambulatoria, en centro de salud, en policlínica, pero, hasta las policlínicas, porque muchas, extendieron sus horarios, para, por la atención, del COVID, y esto, pero, nos hicimos sentir, porque hubo un grupo, que sí, lo hizo, como tal, y eso, conllevó, a que en una madrugada, del 30 de abril, del 2021, tuviéramos, firmando, un acuerdo, de suspensión, o más bien, y todo de vuelta, con las condiciones, y nos llevó, todo ese día, empezamos, desde un mediodía, hasta las, tres de la mañana, y mientras tanto, tuvimos conectados, a más de, cuatrocientas, enfermeras, a esa hora, de la madrugada, esperando el resultado, eso, ha sido histórico, porque también, tuvimos que resolver, el tema, de cómo nos comunicábamos, con nuestras bases, si tuvimos cerrados, cuatro meses, y todas nuestras actividades, son físicas, y bueno, nos tuvimos que reinventar, y de ahí, la tecnología, y ahí, sacamos los conversatorios, vía Zoom, y fuimos evolucionando, hasta hoy en día, tener asambleas, por Zoom, bueno, una de las cosas positivas, vamos a decirlo así, bien, llegamos a esa madrugada, y ahí pusimos, punto, y se acordaron, fechas, se acordaron, inclusive, hasta monto, ahí pusimos, el tema, de los contratos, de los compañeros, las mil trescientas treinta y seis, que deben quedarse, en el sistema, ahí quedó, que todas, iban a quedar en el sistema, y iban a pasar a permanente, pero de forma, escalonada, porque también, teníamos que entender, que hacer mil trescientas treinta y seis, contrataciones de una vea, pues hay que tener la partida, como tal, bien, se quedó, se hizo toda una, proyección, ellos, a diciembre de este año, deben, como un mínimo, haber contratado a permanente, a ciento cincuenta enfermeras, como un mínimo, y si la condición económica, da para más, entonces, ellos harían, pero nosotros aceptamos, por lo menos, un mínimo de ciento cincuenta, e igual, para el dos mil veintidós, lo fuimos dividiendo, el semestre, hasta que ya, en el dos mil veintitrés, antes que termine, esta gestión, de gobierno, las mil trescientas treinta y seis, deben estar permanentes, ahí planteamos, lo de hoy, otro grupo de enfermeros, que por otros programas, han sido contratados, de forma también, eventuales, y que llevan tres, cuatro años, ahí en esa negociación, no pudimos sumar, pero, se nos quedamos de acuerdo, que, y vamos a seguir hablando, para, lograr la contratación, de estos compañeros, que la gran mayoría, atienden, en áreas, apartadas, de difícil acceso, estamos hablando, de comarcas, de gunayala, de esas áreas, bien, este, ahí pusimos que, se tenía que respetar, ese pase a permanencia, según, la antigüedad, los primeros, tenían que ser los primeros, y así, consecuente, hasta que, ya los últimos, bueno, al final, eso quedó firmado, también pedimos, que nos entregaran, los listados, de los mil trescientos, para nosotros, puede dar, un seguimiento, esto, hasta la fecha, no se ha cumplido, no nos han entregado, los listados, para nada, y se lo dijimos, al señor presidente, pero bueno, este, seguimos exigiendo, que más, se pusieron fechas, para pagar, porque, de lo antiguo, del dos mil dieciséis, de los acuerdos, este, tan vigencias expiradas, hasta del dos mil nueve, dos mil diez, imagínate, hacia atrás, que ha sido, irresponsabilidad, de administraciones anteriores, es cierto, pero bueno, el que está, ahorita, le toca, no hay de otra, bien, también, está el acuerdo, del pago, de las especialidades, nosotros, antes, a las enfermeras, que estudian, una especialidad, y la ejercen, lo más que recibían, es un monumento, el último, de setenta y cinco, dólares mensuales, por todo ese esfuerzo, de estudio, y ahí, y ese es un beneficio, que otros grupos, ocupacionales, se les reconoce, su academia, sí, y así mismo, su parte, académica, así que, nosotros, en dos mil dieciséis, planteamos eso, y se aceptó, se pactó, y se dijo, que a partir del dos mil diecisiete, iba a entrar en vigencia, a una escala salarial, tomando en cuenta, la academia, y se establecieron, monto, bueno, eso no se, no se había cumplido, por más insistencia, y todo, no se había cumplido, los únicos, que habían cumplido, desde el día uno, en dos mil diecisiete, que tenían que hacerlo, fueron los patronatos, el hospital del niño, Santos Tomás, el oncológico, el hospital de Orvaldía, ellos sí, pero nivel central, del MINSA, no, ni la caja, del seguro social, a ninguna, de sus instalaciones, y nosotros, somos aproximadamente, como ochocientas, especialmente, en ese entonces, ahora, somos un poco más, bien, este, esa fue una exigencia, porque, otros lo tienen, y nosotros no, ¿cuál es otra exigencia, que quedó ahí, el decreto, que denominamos, ciento setenta y ocho, que es un decreto, que nos hace justicia, en el sentido, de que, otros grupos ocupacionales, desde hace años, sus turnos, de feriados, días nacionales, sus fines de semana, son remunerados, porque es visto, como un reconocimiento, a que tienes que dejar, tu familia, en días especiales, por lo menos, un reconocimiento, hace su turno, pero, en vez de, de pagártelo, en tiempo, es remunerado, remunerado, las únicas, que no gozamos, de ese beneficio, somos las enfermeras, y los técnicos, de enfermeras, así que, eso quedó pactado, el 30 de abril, quedó pactado, de que se iba a hacer, un estudio económico, para ver, cómo se iniciaba, a cumplir, bien, se pusieron fechas, para, para hacerte más puntual, se hizo, parte de ese estudio, pero, recibimos una respuesta, que eso era, demasiado dinero, no había capacidad, en este momento, por lo tanto, no se iba a hacer, que siguiéramos, como siempre, que nos, nos lo remuneraban, por tiempo, eso es discriminante, porque, como que para el resto del mundo, que también, tal vez son mucho más, que nosotras, para ellos sí, y para nosotras no, y, y más que, habiendo pasado, este año, el 2020, y en las condiciones, y que todo, Panamá sabe, ¿no? el esfuerzo, y tú me vas a decir, 2021, que para nosotras no, bien, este, ese es otro, del incumplimiento, hay otras situaciones, pero, eso fue lo que nos llevó, ese 30 de abril, y posterior, que nos llevó a la marcha, es que, no se ha cumplido, completo, ellos han salido a decir, no, por si nosotros, hemos invertido, 10 millones, no sé qué, pero, no lo haces completo, no es que, te doy una parte, te doy un caramelo, aguántate, sepa Dios, qué tiempo, y después veo, cómo consigo, pero, seguimos, viendo, que para otros sectores, si hay, que en el presupuesto, le aumentaste, a la asamblea de diputados, le aumentaste, yo no sé qué, que para el turismo, ok, y hay que desarrollar el turismo, pero, de qué sirve, si no tenemos una población sana, ¿ve? Y eso es lo que planteamos, y las condiciones, de nuestras instalaciones, de salud, no tenemos insumos, no hay medicamentos, la caja de seguro social, tiene un tema, tan serio, de desabastecimiento, y nosotros lo vivimos, y se lo dijimos al señor presidente, nosotras somos las que administramos, en los hospitales, las medicinas, y eso nos afecta, porque sabemos, que al no dársela, mucho, hasta la muerte, y han muerto, lo único que nos sale a la luz, cuánto han muerto, a consecuencia, de no tener su medicamento, o un tratamiento a tiempo, y, bueno, eso también lo planteamos, que no es solamente, que nos paguen, porque no podemos hacer, como la avestruz, ok, conseguí lo mío, y me olvidé, que el mundo existe, si nosotros somos parte, de la población, tenemos hijos, tenemos madre, esposo, nietos, entonces, nosotras cuidamos, a la población, y la cuidamos, de forma integral, y eso también, es parte del cuidado, entonces, por eso, llegamos a una marcha, con pocas, esperanzas, de que nos recibiera, porque en el 2020, no nos recibió, y como había dicho, que no iba a estar en el país, pero bueno, ya era una decisión de asamblea, y la íbamos a cumplir, lo importante era manifestar, y desde el día, el 21 de octubre, que decidimos esto, empezaron nuevamente, arreciar, las amenazas, la esto, y el otro, que mermó, la participación, porque seríamos, muchísimas más, pero última hora, se negaron permiso, no hay, esto y el otro, toda una serie, de cosas, y qué tristeza, que surge, de nuestra propia, autoridad, enfermedad, no de todas, porque tenemos jefas, gremialistas, muy conscientes, pero a veces, están de manos, acá, porque les cae, le cae la teja, en buen panamén, bien, llegamos a, ese día, de la marja, él nos sorprende, nos recibe, entramos una delegación, con nuestras presidentas, capitulares, nosotros tenemos expresión, en todas las provincias, y siempre andamos, de la mano, con nuestros líderes, de provincia, entramos con ella, parte de la junta, directiva nacional, y todos a sus otros, y empezamos, a conversar, al final, una conversación, positiva, sí, muy amable, obvio, muy, como se ve él, muy campechano, muy cortésico, pero con esa misma, cortesía, le dejamos, planteado, que los acuerdos, se cumplen, que tenemos, medidas, aprobadas, que van a depender, de las respuestas, de las, autoridades, que siempre, el diálogo, es cierto, estamos dispuestos, al diálogo, entonces, él ahí, después que le planteamos, parte de lo que ya te he dicho, y otras cosas, le hablamos, de cómo era posible, que a los hospitales, se les redujera, el presupuesto, y le expresamos, lo del hospital, de Ovaldía, que tuvimos allá, por otras situaciones, que ya, gracias a Dios, están por solucionarse, pero ahí, el director médico, nos dice, mira, pero es que, me redujeron el presupuesto, en un millón, Nicolás Solano, también le redujeron el presupuesto, no sé en cuánto, pero ahí tenía el jefe, del hospital, que le dijo, al señor presidente, eso es así, por si acaso, no los guía, entonces, nosotros planteamos, cómo es posible, que a las instituciones, de salud, le retusca, el presupuesto, esas son las cosas, que no nos dejan, creerle, en que salud, es prioridad, y que él, nos quiere mucho, y nos aprecia, y bueno, tal vez, personalmente, sí, pero los hechos, de un gobierno, son los que hablan, y ahí también, nuestras presidentas, hablaron, y le dijeron, bueno, el mejor regalo, que usted nos puede hacer, es, respetando los acuerdos, él sí, fue muy, y podemos entenderlo, él dijo, que él no nos iba, a engañar, porque tal vez, lo más fácil, es prometer cosas, y después, para que nos fuéramos, tranquila, y darle como aire tiempo, ¿no? Pero que él, sí, este, pero en lo que sí, se podía, comprometer, y lo hizo, es que él mismo, iba a hablar, con su equipo económico, con el ministro del MED, y sus otros, parte del equipo, para analizar, todo lo que le habíamos, planteado, y ver, posibilidades, esto es un gran avance, para nosotros, además, habló, de instalar, una mesa técnica, técnica, porque él dice, bueno, todas estas cosas, hizo falta diálogo, claro que sí, pero diálogo, de sus equipos intermedios, que muchas veces, son los que, dañan la gestión, de un gobierno, y si él, solamente, le presta oído, a esos, que le dicen, cantos de sirena, presidente, tranquilo, todo el mundo, está tranquilo, todo el mundo, está bien, no hay problema, y si él, solamente, escucha de un lado, por eso, que el país, está con, y esperamos, yo, creo, nos pareció, franco, no, qué te puedo decir, además, como dijo, uno de los compañeros, mire, señor presidente, después de usted, que nos queda, porque es así, la máxima autoridad, ajá, la máxima autoridad, y si usted, nos da muestra, de solucionar, por lo menos, ok, si hay que ir esperando, pero tú nos argumentas, y nos das, uno no es intransigente, uno sabe, que la, la situación económica, está difícil, pero no puede ser, la ley del embudo, lo ancho para uno, y lo angosto, siempre para nosotros, que yo quiero traer a la población, le he escuchado detenidamente, porque es importante, que la población conozca, no son, reclamos caprichosos, como reiter, voy a reiterar, lo que dije al inicio, son profesiones, tan delicadas, que requieren, no solamente, esto, un uniforme, no, requieren, que el propio lugar de trabajo, tenga las condiciones para ello, así es, y el tema del salario, es una cosa, el tema de que, ustedes tienen turnos, y que tienen que doblar turnos, y todo lo demás, más este tema de pandemia, y como ustedes han tenido que, abandonar a la familia, para poder atender, para poder cumplir, con ese compromiso, porque también, excelentemente, usted lo señaló, o muy atinadamente, la salud es un derecho, y como derecho, los gobiernos, tienen la obligación, de darla a la población, pero igual que en educación, el tema de salud, con las condiciones laborales, van de la mano, si no hay condiciones laborales, si no hay condiciones de salud, las instalaciones, no están en buenas condiciones, no hay condiciones laborales, para el personal de salud, así mismo, sucede en educación, pero yo quería reiterar, antes de pedirnos, Ana, porque en otra ocasión, para darle seguimiento al tema, porque hemos, bueno, lo que ha planteado, el señor presidente, ojalá y se cumpla, y no queden simples promesas, porque sabemos, que es difícil para ustedes, tomar las decisiones, que han tomado, hemos visto a través de la historia, como ustedes se han manejado, como asociación, por la, por lo delicado, del campo, del sector, donde se elabora, que es la salud de las personas, o sea, las autoridades, no les interesa cumplir, con salvaguardar la salud, pero ustedes, como profesionales, como trabajadores, si lo han hecho, a pesar de que, hay cosas que, no se le han cumplido, pero yo quiero traer, a colación, esto, Miss Ana, que hay una resolución, de, la, la CIDH, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que salió hace poco, es una resolución, acerca de la protección, de los derechos fundamentales, del personal de salud, en emergencia sanitaria, y bueno, son bastantes páginas, bastante extensas, pero yo voy a leer, solamente dos, para dar la oportunidad, de que usted se pueda despedir, una de ellas es, la resolución estipuló, que los estados, deben asegurar, la disponibilidad, y provisión oportuna, de cantidades suficientes, de material, de bioseguridad, insumos, y suplementos médicos esenciales, de uso, del personal de salud, fortalecer, su capacitación técnica, profesional, y garantizar, la protección, de sus derechos, y lo que usted ha planteado, durante toda esta entrevista, es derechos, que les han incumplido, o que les han violentado, por último, en este aspecto específico, estableció la resolución, que los estados, tienen que mejorar, la disponibilidad, accesibilidad, y calidad, de los servicios de salud, mental, sin discriminación, particularmente, a las poblaciones expuestas, y de mayor riesgo, como los trabajadores, y trabajadoras, de los servicios sanitarios, o sea, que digamos, que es una gran conclusión, de esta resolución, porque, se ha estado viendo esto, lo vimos con los médicos, creo que fue del San Miguel Arcángel, de las amenazas, o sea, es una forma particular, de los gobiernos, de al ver firmemente, planteados los trabajadores, que ya sean una marcha, una protesta, un piqueteo, en un paro, o en una huelga, entonces, les quedan las amenazas, pero es que es un personal, que ha cumplido con su trabajo, quien no ha cumplido, es el Estado, en pagarles, los monumentos, que ustedes ya, por ley, tienen adquiridos, como derechos, y que entonces, eso implica, hay una falta de gestión, hay una incapacidad, en el tema, del manejo de políticas públicas, para brindar estas generaciones, y sobre todo, eso que ustedes decían, o sea, cómo le pintan, a los presidentes, un escenario, muy distinto, que hace confiar, a las autoridades, y al final, pues, la situación, se, esto, los ánimos, se caldean, o se llegan a tomar, ya las decisiones finales, porque son el tema, de las huelgas, suspensión de la huelga, un mensaje, final para la atención, el mensaje, es que, no es suficiente, con saber, o entender, que tenemos derechos, hay que defenderlo, sí, pero esa defensa, no debemos permitir, de llegar a la violencia, en esa defensa, debemos ser más creativos, sí, en las acciones, que hagamos, porque, en la violencia, todos pertenemos, así que, nosotras, seguiremos, en esa defensa, a la población, que nos entiendan, y si ha habido inconvenientes, pues, pero es que, somos parte de ustedes, sí, si ustedes están mal, nosotras estamos mal, así que, tiene que ser un binomio, uno para todos, y todos para uno, así mismo, como decir, gracias a usted, mi jana, y por eso, pues, Café Común, es un espacio, importante, de participación ciudadana, que busca, pues, la construcción, colectiva, de propuestas, propuestas, para hacerle frente, a estos problemas comunes, con el tema de salud, y, esperamos, pues, que esta no sea, la última entrevista, que podamos llevar con ustedes, para darle seguimiento, a la problemática, no solamente, de los profesionales, de la enfermería, sino del propio tema, de salud, así que, gracias mi jana, por acompañarnos, gracias por aceptar, esta entrevista, y bueno, nos vemos, en la próxima.